Hola, soy Giovanna de Experienciar y hoy el tip de emprendimiento va sobre la tranquilidad. Te tengo que contar que ayer hice una actualización sobre Wordpress y la web se me cayó. Y sigue caída. Yo ahora me voy a una reunión y he dormido tranquila. Y no porque sea una inconsciente, simplemente porque sé que dentro de un rato estará arreglada y justo en manos del equipo que arreglen lo que yo he hecho. Pero muchas veces, con la web caída, mucha gente actuaría en plan de ¿qué hago? No duermo hasta que no lo resuelva. Fíjate, ¿qué pasa si está 10-12 horas la web caída? No pasa nada, no pasa nada. Mejor que esté activa, evidentemente. Pero para mí era importante hoy dormir tranquila, ir a la reunión que tengo ahora y no preocuparme más de lo necesario. Así que te quiero dejar este tip de emprendimiento que parece muy obvio pero que muchas veces nos agobiamos con pequeñas cosas que no tienen tanta importancia y se pueden solucionar. Así que da importancia a lo importante y el resto ve ocupándote. ¿Vale? Bueno, espero que te sirvas de ti. Déjame aquí abajo tus comentarios y cuéntame si alguna vez te ha pasado algo así. Un besazo, nos vemos. Adiós. Adiós. 得